hola amigos pues este va a ser un tutorial rapidísimo express y pues nada porque serían pendiente obviamente ya vieron la descripción del vídeo pues bueno vamos a ver este modelo de muestra y pues bueno vamos a irnos aquí a película vamos a irnos a grabar y vamos a elegir no sé una toma que queramos ahorita al azar bueno también la distancia focal rapidísimo a un 30 bueno entre 28 y 30 me alegó un poco listo con una sola toma y subamos aquí el tiempo 12 segundos voy a quitar estos de aquí y listo y que sigue y vamos a irnos a efectos y ese de aquí bien en sol estudio solar para qué nos sirve y porque nos va a dar un asoleamiento medio exacto y con esta efecto este efecto y pues nada lo podemos ser manual poner la hora el minuto día mes año todo esto no se lo ayudaría mucho teniendo longitud y latitud pero bueno si no lo tenemos y hay para que tenga una idea también del norte dónde está ok hacia acá es el norte también para que tenga una idea del norte desde un inicio sin tener que ver esta app en el programa que estén trabajando el modelado y aplica para todos en este caso voy a usar de ejemplo sketchup cuando abres tu plantilla por defecto esta línea verde apunta al norte ok y como lo sabemos aquí con estos que tenemos aquí cuando ponemos la vista de techos roof aprieten automáticamente nos va a orientar al norte así sabemos y conforme modelemos aquí así tal cual guardemos se va a importar así su modelo en lumión todo lo que importen va a estar así como lo planten por defecto sea mover conforme al norte ok va a estar orientado al norte y normalmente también se ven en este tipo de marquitas aquí cuando importe algo por defecto cheque cómo está y va a estar al norte eso nos va a ayudar muchísimo al cual lo importemos funciona igual autocad por defecto estamos orientados al norte trimax todos están por defecto así que vamos a importar va a ser orientado al norte y pues bueno de todos modos ya vimos aquí en la app aquí nos ayuda a ver dónde está el norte exactamente ok norte tenemos el sur de este lado en casi todo el mundo o gran parte al menos en méxico eeuu parte del centroamérica el sol va a estar asoliendo casi todo el proyecto del lado sur y pues bueno nada más como dato nos vamos a ir aquí a editar y vamos a elegir la ubicación exacta vean está todo el planeta está padrísimo váyanse a su ubicación que ustedes tengan pongamos yo elijo aquí algo céntrico palomeo y nos pone ya la ubicación como está podemos poner el año 21 ok aquí va amaneciendo y podemos poner así un fotograma clave aquí al inicio igual con el minuto y un fotograma clave igual aquí puedes ponerlo en ambos pero en el final pues lo llevamos al máximo iguales al máximo correcto así se va a ver el asoleamiento y pueden generar dos vistas una de este lado otra no sé del otro lado de la casa del lado norte igual aquí en 12 segundos o pueden poner la vista aérea no elijan como ustedes consideran que quieren ver cómo va a funcionar y copiamos lo mismo editar copiar efectos editar y pegar efectos más o menos ahí podemos tener una idea de cómo se va a asolear nuestro proyecto y pues bueno era como el tip rápido porque muchas veces no lo usan y obviamente todos nos gusta poner soles ficticios y tratar de ver el mejor juego de sombras muchas veces no es real y a veces podrías darle con estos tips un mejor efecto una mejor presentación a tu cliente donde realmente va a ser su asoleamiento real y también les va a ayudar a ustedes en la parte del render en diseño cómo va a funcionar la como orienta en las habitaciones las ventanas principalmente cómo meter la luz ok yo entro también ya configuran y pongan los efectos que ustedes necesiten de aquí o los ponemos manuales no y pues nada amigos hasta aquí era como que el vídeo para que lo vieran de modo manual pues bueno amigos hasta aquí mi vídeo yo me despido yo soy fran soy arquitecto soy gamer hasta luego y bye y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.